Debido a su gran éxito, el concierto Arias y Música Francesa regresa este sábado 24 de octubre a las 7 de la noche a Casa Haas para que el público mazatleco disfrute de este intenso programa, protagonizado por la soprano Rebeca de Rueda, la mesosoprano Daniela Cortés y el tenor Eduardo Tapia. Bajo la dirección del maestro Enrique Patrón de Rueda y en compañía al piano de Juan Pablo García y al bajo de Miguel Valenzuela, los artistas pintarán un hermoso mural en el que la tristeza, el romance, el deseo, el amor y el desamor estremecerán al público gracias a la calidad vocal e interpretativa. Esta presentación promete ofrecer una muestra del riquísimo legado musical que Francia le ha dado al mundo, con imágenes y edición de Andrés Viera.